Un hombre que me consienta Yo te puedo abrazar, te puedo consentir Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Karen ¿Cómo? Karen Diga otra vez Karen Diga otra vez Karen Katzi Diga otra vez Karen Katzi Diga otra vez, mi amor Marica, pero como así Karen Katzi, no me escuchas ¡Qué bruto apocalicero! Diga otra vez Karen Katzi Casi lo dices, diga otra vez ¿Cómo así? Eso es una broma, ya me están haciendo la broma No, no, no es una broma Diga otra vez Karen ¿Eres idiota o te parió un teletubro? Diga otra vez O sea, la palabra otra vez Ah, otra vez ¡Eso! Ok, mi amor ¿De dónde eres? De Medellín De Medellín, aquí representando todas las mujeres bandidas, ¿cierto? No, 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 mentira Las mujeres fieles, ¿no? Claro ¿Cómo sé yo que eres fiel? ¿Cómo? Vean esa belleza que solamente se encuentra aquí en Medellín, vean ¡Ay, qué buena está! Amiga Cuidado, se le explota todo eso Ay, sí creo Con ese cuerpazo está soltera, casada, divorciada, mantenida ¿Qué tiene por ahí? Por ahora sí, soltera Uy, ¿y por qué soltera? ¿Cuál es el hombre ideal para ti? Un hombre que usted diga, es el que me interesa Trata, trata de pensar bien las cosas sin hablar más de los hombres Trata de que yo, pues, también me enamore Que me trata de pensar bien las cosas Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¡Ay, no! No, mentira, mentira Ahora sí, ahora sí ¿Cuál es tu hombre ideal? Un hombre que me consienta Yo te puedo abrazar, te puedo consentir La llevaré a casa con mamá Sí, sí, pero también como que, que la suelta Sí, va a tener que, o sea, que sea cariñoso con uno Pero que también sea detallista Que se preocupe si uno comió o no Le diga, amor, te mando un... Amor, ¿tú comiste? Ay, qué bonito No, ya voy a ir a comer, eso sí me voy a comer ¿Usted qué opina aquí de los hombres? ¿De cuáles hombres? Pues, como yo No mames, qué asco ¿Cómo haces o qué haces tú para venir? ¿Para qué? Para venir Ay, eso es muy complicado ¿Por qué? Tienen que hacer muchas cosas Ay, pues primero que todo Tienen que haber una conexión, super O sea, primero la conexión Sí, si a mi hermano no me gusta, no me gusta O sea, te tiene que gustar más que todo el hombre O sea, la persona Te tiene que gustar para sentirme cómoda O sea, si te dejas llevar, tú tienes Sí, malvada Pero no entiendo ¿Qué? No entiendo ¿Cómo haces para venir aquí al poblado? Ah, pues en Uber ¿Y yo soy el enfermo? Es que, o es que el del Uber te ha... Este está bueno, este está bueno No, ay, no Ay, perdón, estoy mal pensada Ah, qué pena O sea, que el del Uber te hizo... Te hizo mierda No, me trajo hasta aquí Por eso, pero te hizo mierda No, me trajo No, me trajo No, me trajo No, me trajo No, no, mentira No, mentira No, mentira Mi amor, vamos a la última pregunta Puedes decir ese trabalengua Y nos vamos Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible alma... Ahora sí Mándenle un saludo Un saludo a todas las personas que te están viendo Y tu Instagram Para que la gente te siga Sigan esa hermosura Que solamente se encuentra aquí en Medellín Sí, bueno Espero que estén súper bien Y me sigan en Instagram Que aparezco ca... ¡Gracias!